Un ciudadano, según el alcalde de Medellín, denunció ante la Procuraduría la intención de delincuentes de atentar contra la vida del mandatario. Al parecer, la ofensiva en contra de los combos en el centro y en Castilla serían las causantes del malestar de los grupos delincuenciales. De acuerdo al texto de la denuncia, hay muchos detalles. Sitios de reunión específica, cómo se produciría el atentado, bajo qué esquema, recorridos en torno de un sitio de la ciudad hasta otro sitio de la ciudad. Aunque la denuncia fue instaurada el primero de febrero, solo hasta la tarde de este miércoles el alcalde de Medellín fue informado por la Fiscalía del posible atentado en su contra. Nosotros no entendemos cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, donde hay nombres, donde hay sitios, donde hay tantos detalles y que justamente 17 días después apenas nos estemos enterando nosotros como autoridades. Gutiérrez anunció que las operaciones contra la delincuencia seguirán, al igual que los recorridos por los barrios. Siguen las diferentes acciones, siguen los golpes a las estructuras criminales y prueba de lo que se viene tejiendo es que estamos haciendo las cosas bien y que estamos haciendo lo correcto. El posible atentado en contra del alcalde de Medellín ya es de conocimiento del Gobierno Nacional. El ciudadano que denunció, según la policía, ya cuenta con un esquema de seguridad.